Y un grupo de 17 presuntos pandilleros continúan el debate oral y público sindicados de extorsionar a recolectores de basura en dos municipios aledaños y varias zonas de la capital. En el Tribunal C de Mayor Riesgo se llevó a cabo la continuación del debate oral y público en contra de 17 personas, 10 hombres y 7 mujeres, quienes son señalados por los delitos de asociación ilícita, conspiración para asesinato, conspiración para el robo agravado, extorsión intimidatoria, homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público señala a estas 17 personas de ser los presuntos responsables de extorsionar a propietarios de camiones recolectores de basura en los municipios de Villanueva, Ciudad Quexal y en las zonas 5, 7 y 12 de la capital. La Fiscalía a cargo de las investigaciones asegura que dentro de las pruebas mantienen las denuncias de los propietarios, así como las escuchas telefónicas de cuando los pandilleros les exigían semanalmente cuotas que iban de 200 a 500 quexales de acuerdo a la zona o municipio que fuera su ruta.